¿Me debo ya? ¿Me debo ya? ¡Oh, pero tú estás pagando de fría, venga! ¡Venga! ¡Vamos juntos, venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No, no, no venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡La Manolí de la catequista! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, no, 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 no. ¡Venga, venga! Venga, venga, ánimo. Venga, ánimo. Venga, venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Gracias. Aquí damos el fin.